Muchísimas gracias Javi. Le cuento que a partir del próximo 6 de julio las autoridades municipales procederían en pasado a suspender el suministro de agua potable a aquellos residentes que no habían pagado las deudas que aún tienen pendientes. Pero ¿por qué hablo en pasado, en tiempo pasado? Porque debido a que el Cabildo de Laredo extendió la orden de emergencia por COVID-19 hasta el 31 de julio, la ayuda con el pago del recibo del agua también será extendida. Pero para hablar acerca de este tema me acompaña el señor Arturo García, representante del Departamento de Servicios Públicos de la ciudad de Laredo. Arturo, gracias por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto. Arturo, vamos a comenzar por la buena noticia. Este programa de alivio por COVID-19 dirigido a aliviar con el pago del recibo del agua a los usuarios que califiquen, ¿en qué consiste? Ahorita eso va a coincidir con que los que no tengan trabajo y que tengan documentación que tienen ayuda del Texas Workforce Commission pueden agarrar asistencia de la ciudad. Ese programa va a continuar hasta el fin del mes y no más de llenar una aplicación con el departamento para que les den ayuda y el apoyo para pagar esos pagos. Estaban programadas de desconectar los servicios el fin de estos meses, pero eso va a extender también hasta los fines de julio también. ¿Desconectar el servicio? Hay que hacer la aclaración a aquellas personas que adeudaban. Sí, los que se les habían pasado los pagos. Así, los que tenían pagos pendientes, pero eso se va a llevar tiempo y eso se va a extender también hasta los fines de julio también. ¿Hasta el 31 de julio? Del 31 de julio. Pero vamos a mandar notificaciones. Se lleva tiempo, no va a ser directamente esa fecha. Va a ser como ciertos días, 20 días después de esa fecha. O sea, que va a extenderse en el caso de la ayuda con el pago del recibo del agua hasta los primeros días de agosto. Sí. Y eso nomás es de agarrar las aplicaciones, agarrar la información y que la fijen y que tengan la documentación que están recibiendo ayuda del Texas Workforce Commission. ¿Qué tipo de documentación debe presentar aquella persona que quiera recibir este tipo de alivios? Necesitamos que la adicción y documentación de que ahí viven la vivienda donde están y una carta del Texas Workforce Commission que están agarrando un cheque de ellos que no tienen trabajo y necesitan asistencia del Texas Workforce Commission. Agarrando esa documentación vamos a revisar la aplicación y de ahí damos la decisión si les podemos ayudar. ¿Cuánto demora esa decisión, Arturo? Es 125 por lo que vamos a dar. Es la cantidad, pero la decisión. O sea, ¿cuánto demoran ustedes en decir si califican o no califican? La decisión en unos 3, 4 días o hasta 7 días se lleva el tiempo para determinar si califican o no. Tú mencionabas que el subsidio que se les da a las personas, a los usuarios que califican para este alivio es de 125 dólares. Y comentábamos tú y yo que el recibo, o sea, yo puedo recibir una cuenta por consumo del agua de 300 dólares. No me van a dar 300 dólares. No. Me van a dar 125 dólares. De los otros 300, 175 me encargo yo. Sí. La ayuda que estamos dando, el alivio que estamos dando es 125. Y ahorita el programa en estos tres meses que han pasado, la ciudad ha dado 93,296. Se me hace poco, digo, porque creo que la cantidad asignada era de 3 millones. Sí, eso es, pero es lo que ha llegado. Muchos no han llegado a aplicar o pedir la asistencia, pero es lo que estamos pidiendo. Que si necesitas ayuda, hablen al número 956-721-2000 y que para que agarren la aplicación y si podemos ayudarles, les vamos a ayudar. Y tenemos creo que una gráfica que si me está escuchando, ahí está Gaby, me estaba escuchando, está en la jugada, con toda la información, el teléfono. Ese es el teléfono. Y también la página electrónica, la dirección electrónica a la que puede accesar, ¿correcto? Correcto, eso está correcto. Esa, nomás agarren esa información, pero si los que no tienen computadora, que no pueden agarrar acceso por computadora, pueden ir en persona. Y ahí tenemos las aplicaciones, o también pueden hablar por teléfono y les pasamos la información también. Pero es más conveniente hacerlo en línea. En línea, sí. Eso sí. Para que así, como con el COVID y todo esto, lo mínimo contacto que tenemos con las personas es mejor para cada uno. ¿Y el trámite en línea es más rápido que si lo haces en persona llenando un formulario? En línea es más rápido, porque así agarramos todas las formas y lo estamos trabajando. Regreso a la cantidad de 125 dólares. Cuando la persona recibe ese alivio de 125 dólares, ¿es un préstamo que tengo que pagarte después o no? No, es una ayuda que les damos al cliente, que es para que no necesitan tener ese pago y puedan usar ese dinero a otra cosa que necesiten. Si necesitan algo en casa o algo médico, lo que sea, pueden usar ese dinero en lo que ellos necesiten. ¿Cuál es el error más común que tú has visto que cometen las personas que solicitan este tipo de alivio? No traen su documentación, no traen los papeles, no traen información del Texas Workforce Commission. O son negocios. Los negocios no califican. Esto es para la gente que vive en casa, que estaban trabajando y ahora no tienen trabajo. Lo que necesitamos es la documentación y con esa información les podemos dar el apoyo. Cuando hablas de documentación de la Comisión Estatal de Trabajo, ¿es aquel documento que avale tu condición de desempleado? Sí. O sea, tú estás recibiendo ayuda por desempleo. Sí, por el Texas Workforce Commission. ¿Y si yo vivo en un apartamento, no califico? Apartamento sí califica, sí. Pero depende si tienes cuenta de agua, porque hay otros apartamentos que no están de cuenta con esa persona, que están con un negocio, que es un negocio comercial. Y te lo cargan después del pago de la renta, te dicen, aquí viene incluido también el pago del agua. Eso no lo hemos visto todavía, pero a ver cómo lo podemos hacer. Pero lo que podemos hacer es si la cuenta está en nombre de la persona que está pidiendo la ayuda y que tiene documentación que está agarrando asistencia del Texas Workforce Commission. Y claro, el número también de la cuenta. Sí, el número de cuenta. Arturo, para finalizar, en las redes sociales alguien nos comentó, preguntaba mejor dicho, ¿qué sucede en el caso de aquellas personas que no han perdido sus empleos, pero han perdido horas? ¿Les han recortado las horas? Y ponía el ejemplo de las palomitas, de gente que trabaja en restaurant, que dice, no, antes era 8 horas, nada más que vas a trabajar 3. ¿No califican para esa ayuda? Pues ahorita no. Ahorita el programa está hecho para los que están tomando cheque de unemployment. Sí, así es. Esa es otra cosa. Eso necesitaremos agarrar dirección del municipio, consejo municipio, a ver si acaso ellos quieren hacer un programa que se abra un poquito más. Porque ahorita, como le dije, hemos dado ayuda de 93 mil y si podemos dar más, pues a ver dónde podemos y cómo vamos a hacer el programa. Especialmente cuando cuentan con los fondos de 3 millones, o sea que todavía tienen 2 millones dando vueltas y que están disponibles para personas que necesitan... Sí, yo sé que hay muchos que todavía están batallando, pero no califican para ningún programa y cómo le podemos dar apoyo a esa gente. Eso es algo que necesitamos discutir. Y sobre todo con el pago de residuos del agua en el verano al estilo Laredo. Me imagino, no tengo el dato, pero es cuando más consumimos agua. Sí, ahorita es donde hay más agua que se está consumiendo. Ahorita, sí. Arturo, muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros y sobre todo por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y que la gente esté bien y que se proteja y que se ponga su mascarilla. Gracias por el consejo, Arturo. Gracias. 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 Gracias.